Muchas gracias presidente, compañeras y compañeros senadores, compañeras y compañeros diputados. El viernes primero de mayo, los mexicanos enfrentamos una de las jornadas más violentas ocasionadas por el narcotráfico en México. La implementación de un operativo, el operativo Jalisco, ocasionó que al verse afectado integrantes de una organización criminal, reaccionaran con violencia extrema y estos ataques tuvieron como consecuencia la pérdida de la vida de seis soldados del ejército mexicano, de seis elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, así como también de un agente de la policía investigadora de esta entidad. Por esa razón, estimadas y estimados amigos legisladores, consideramos que es oportuno condenar el uso de la violencia criminal que amenaza de alguna manera la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos y particularmente de los calicienses. También es importante destacar en este lugar nuestra solidaridad, la solidaridad que se debe tener con los servidores públicos de las corporaciones de seguridad, de las Fuerzas Armadas de este país, de la Marina de este país, de la Policía Federal de este país y de todas las organizaciones de Estado que trabajan de manera conjunta para eliminar ese flagelo que es la violencia producto de la delincuencia y considerar muy intensamente que el trabajo que hacen todos ellos es un trabajo para protegernos a nosotros, es un trabajo que realizan para proteger a la comunidad, es un trabajo que realizan de manera coordinada para tutelar los derechos de la población, para proteger la vida, para proteger las libertades, para proteger los patrimonios de la comunidad. Por esa razón, nuestra solidaridad a los familiares de todos estos elementos que han perdido la vida en los hechos del día 1 de mayo en el Estado de Jalisco. También es importante expresar nuestro total respaldo y apoyo a la determinación que ha tomado el Estado mexicano de llevar a cabo el operativo, la Operación Jalisco, con una gran intensidad y resultados que seguramente van a devenir en garantizar la tranquilidad de los jaliscienses en ese esfuerzo que está haciendo el gobierno federal con las entidades federativas y con los municipios, muchos de ellos que han sentido los efectos precisamente de la violencia. Por esa razón, estimadas amigas y amigos, también quiero reconocer el trabajo del diputado Daner González Rodríguez y también el trabajo de la diputada Claudia Rocío Villauñate, que lo hacen precisamente en función de solidarizarse con las Fuerzas Armadas, con un discurso de Estado que es muy importante, es un momento clave para el Estado mexicano en donde tenemos que trabajar todos los poderes del Estado en función de garantizar el principio de la legalidad y de garantizar ante la reacción violenta de las organizaciones criminales, un trabajo que nos vincule con la sociedad y un trabajo que nos vincule hacia el respeto del derecho y de las libertades de los demás. Por esa razón, agradezco a la mesa directiva esta sensibilidad que ha tenido hoy por la mañana a todos sus integrantes, secretarios, vicepresidentes y presidente, en el hecho de que tengamos un pronunciamiento de todo este grupo parlamentario que tiene la iniciativa, pero también PRD y PAN y los demás partidos políticos que se suman a este pronunciamiento de solidaridad que es precisamente parte de las funciones de Estado. Muchas gracias.